¡Comenzamos bailando! ¡Eso! ¿Cómo es? ¡Pero cuánta alegría se siente aquí! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Volvídense! ¡Cuatro meses practicando este momento! ¡Gracias, Sahra! ¡I love you, Sahra! ¡I love you! ¡Vamos con todo! ¡Ay, Iñacho, Perú! ¡Ima y Nayan, Perú! ¿Cómo estás, Perú? ¡Uh! ¡Nayan, Turicuna! ¡Cajilla, Mantar y Maike, Mulya y Kichica! ¡Amigos, cómo están! ¡Una vez más los saludamos y les damos la bienvenida! ¡Piero, Carla, Jonathan! ¡Ya se encuentran con nosotros! ¡Fuente aplauso para ellos! ¡Mi querida Iris! ¡Uno de ellos ocupará este lugar como tercer semifinalista para competir en la gran final por el gran premio de 10.000 nuevos soles! El día de hoy va a ser un programón realmente porque todos los Atipanacuscuna tienen un nivel altísimo. ¡Ahí está! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ah! ¡Lo más importante es que hicimos bien la coreografía! ¡Eso es lo más importante! ¡Mentira! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Nos toca un día muy intenso de juegos! ¡Y rápidamente vamos a comenzar con Deletreo! ¡Oh! ¡Prima y Tujiachi! ¡Y para ello yo me voy! ¡Nyaupajman! ¡Nyaupajman significa, chicos! ¡Hacia adelante! ¡Cusa! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Juan Carlos, repasemos en la chajala! ¡Rápidamente, Pierito! ¡Primera fila de la chajala! ¡Primera! ¡Acha, ja, y cala! ¡Carlita, segunda! ¡Yama, na, ña, paja! ¡Yonatan, tercera! ¡Pasa, ca, hua, ya! ¡Eso! ¡Estamos con todo, Miguel Airis! ¡Véale, véale, véale, véale! A ver, les cuento, chicos, que yo he visto bailar súper, súper bien a nuestro querido Atipanacu, Piero. Y quiero que me acompañes ahora también, Piero. ¡Sigamos con esa misma energía! ¡Aplausos! ¡Además! ¡Además, Ivys! ¡Uh! ¡Hay que confesar que íbamos a comenzar con otra canción en el programa! Pero Piero dijo, quiero esta canción para subir los ánimos. Y me ha aprendido la coreografía por Piero! ¡Por Piero! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Piero ha sido el que ha generado todo este baile al inicio del programa. Vamos a ver qué tal le va ahora. ¡Chicos, acompáñenme todos con la cuenta regresiva! VAMOS, CHICOS. QUINSA, ISCAI, HUG, HAYARI, MÚSICA BAJO. CANCHAI KIM. KA CHA ANA CAI. CANCHAI KIM. VAMOS A REINICIARLO, POR FAVOR. VAMOS A REINICIARLO, POR FAVOR. VAMOS A REINICIAR. VAMOS A REINICIAR, REINICIAR. TÚ REGRESA, TÚ REGRESA. ES EL TERCER BLOQUE, TIERO. CONTÓMETRO CERO, TERCER BLOQUE. LOS ATIPANACUJ VAN A TENER 40 SEGUNDOS PARA PODER RELETREAR LA MAYOR CANTIDAD DE PALABRAS POSIBLES. CHICOS, ESTAMOS. ENTONCES, VAMOS CON LA CUENTA REGRESIVA DE KIMSA. QUINSA, ISCAI, HUG, HAYARI. CHIUCHI KIM. CHIUCHI KIM. CHA, TE, WA, CHA, I, YA, HUKAI. JUJARICHKAN KIM. VAMOS, POR FAVOR, SI ME ACOMPAÑAN. JUJARICHKAN CHIC. JUJARICHKAN CHIC. JAU, JA, YAY, KA. JUJARICHKAN CHIC. JUJARICHKAN CHIC. JUJARICHKAN CHIC. JAU, JA, RAI, CHA, IKA. JUJARICHKAN CHIC. JUJARICHKAN CHIC. PASA, PASA. CHIUCHI KIM. CHA, I, CHA, I, CHA, I, CHA, IKA. BIEN, 10 SEGUNDOS MÁS. SANSAI QUICHIKMI, SANSAI QUICHIKMI. SAANA, SA, YA, SANSAI QUICHIKMI. YA, KA, I, MA, I, POS. ¡TUCRUÑA! VOLTEA, 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 PIERRO. HEMOS DADO 5 SEGUNDOS MÁS A PIERRO PARA QUE PUEDA COMPLETAR SUS PALABRAS. Y HA LOGRADO 20 PUNTOS. MUY BIEN, FUERTE APLAUSO. FURIMOS UN INCONVENIENTE CON QUE LA PALABRITA NO APARECÍA, PERO HEMOS DADO POR ESOS 10 SEGUNDOS MÁS, TODOS, AHÍ ESTÁ, LOS HOUSTON. Y LE HIZO BIEN, ¿NO? TAMBÉN. HAN SIDO PALABRAS LARGUITAS. ENTONCES, CARLITA, ACOMPÁÑAME, VAMOS A VER QUÉ TAL TE VA A TÍ. APLAUSOS PARA CARLA. VAMOS, CARLITA. ¿EstÁ LISTA CARLA? ARIE. ARIE, ENTONCES, ACOMPÁÑAME TODOS. CUENTA REGRESIVA. KIM SA. ISKAI. HU. HAYARI. CHAKAI KIM. 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 YURA KIYANKI. YURA KIYANKI. PASO. YAKUNAYANIKU. YAKUNAYANIKU. YA. KAUNA. LOS APLAUSOS BIEN MERECIDOS. QUÉ DIFÍCIL, ESTÁ HOY DÍA IRIS, QUÉ TRANCA, QUÉ TRANCA. LOS APLAUSOS BIEN MERECIDOS. DIFÍCIL, ES VIERNES, Y LOS ATIPANACUS LO SABEN AQUÍ. ESTÁS LISTO, YONATÁN. AÍ. AÍ, ACOMPÁÑENME CON LA CUENTA REGRESIVA. AÍ. NAÍ, YA, TA, U, NA, CAÍ. DUÑA, U, CHA, CHA, NO, PUÑO CRANCIDO. PUÑO ERA CON PE, PUÑO CRANCIDO. MUY BIEN, MUY BIEN, VAMOS A LOS DEL PARTICIPO. A LOS DEL PARTICIPO. 20 PUNTOS. 20 PUNTOS. 20 PUNTOS. 20 PUNTOS PARA CADA UNO. TAN DIFÍCIL QUE SE ME HA EMPAÑADO EL PROTECTOR FACIAL. TAN DIFÍCIL. AHORA HEMOS TENIDO UN COMIENZO DURO COMO DEBE SER EL ÚLTIMO DÍA DE LA TERCERA SEMANA EN SEMIFINALES. Y VAMOS CON EL SIGUIENTE JUEGO PARA DARLE MÁS FRESCURA Y DINAMISMO. ZAYAY. PARA. PARA ES LO QUE VAN A DECIR. PERO EN QUECHO. VAMOS CON LA MUSIQUITA. MIS QUERIDOS ATIPANA COSCUNA. MANITOS PARA ATRÁS PARA VER QUIEN COMIENZA. NUESTRO YACHAK SIEMPRE ATENTO Y VIGILANTE A LA CUENTA DE. KIMSA. ISKAY. HOOK. HAYARI. ADELANTE CHICOS. PIERITO. MUY BIEN. ¿QUIERO FUE? HAYARI. HAYARI. 10 SEGUNDOS PARA VER LAS IMAGENES. ZAYAY. ZAYAY. ÑANDÚ. 5 SEGUNDOS. PIERO. ES COMO UN ANIMALITO DE LA SELVA, CREO. PERO EN QUECHO COMO LO DECIMOS. SURI. SURI. BIEN. PIERO BIEN. PIERO ASOCIA LAS IMAGENES CON APRENDER. BIEN. ME HA DEJADO ATÓNITO, ANONADADO, PERPLEJO, ESTUPEFACTO. MUY BIEN. VAMOS CON YONATAN. PIERO SOLIDA DICEN. NO PUEDO CREER. ZAYAY. 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 GRILLO. EN QUECHO A YONATAN. CHILWU. 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 TIEDRO BIEN. A VER. DINOSLO. A VER PIERITO. CHILLICUNAS. 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 CREzus. YAJA 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 YASJA CASEY CASI TERMITO A Susanas. TIES DE CÁCTI. CHILLICUNAS. A CIASA Y AVISPA. EN PECHO ACARLA, CINCO SEGUNDOS. ALGUIEN LO SABE? CHILLICUNAS. YONATAN. CACHI-CACHI. CACHI-CACHI NOS DICE MANA MANICHU. ALGUN MÁS PIERO, SABRÁS TÚ. MALI. MALI NOS DICE PIERO. MANA. Wiley. A VER. YONATAN DICE Wiley. OÍGAME. Wiley. YONATAN LO RECORDÓ. BIEN, BIEN. PASÓ LO MISMO QUE PASÓ AYER. RECUPERASTE TU PUNTO. CACHI-CACHI ME PARECE QUE ES LIBÉLULA. AHORA SÍ, A QUIÉN LE TOCÓ A RITA. AHORA LE TOCA PIERO. PIERITO. LAGARTIJA. SI QUIÉRES TU TURNO. JAIARI. SAE. LAGARTIJA. ALGUÉN SABE. SÍ LA SABES. SI LA SABES. PIENSA UN ANIMALITO DE. TE HEMOS VISTO. TE HEMOS VISTO. NADIE SE LA SABES. HILUAH. NO. HILUAH. 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 JAYARI. CAY YI. CAY YI. CAY YI. QUEBRADA EN KECHWA. JONATÁN. SE VA EL TIEMPO. ¿Cuál? ¡Piero! ¡Guayju! ¿Cuál? ¡Guayju! ¡Eso! 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 Recuperando la alegría y de buen humor, Piero Quea! ¡Fuerte aplauso para Piero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Todas las palabras que hemos aprendido aquí en Puchilas Payacha! ¡Así es! ¡Carlita! ¡Me sigue sorprendiendo! ¡Es el turno de Carlita a la cuenta de Hayari! ¡Hayari! 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 ¡Pato! ¡En quechua! ¡Cinco segundos! ¡Se ve el tiempo! ¡Apenas la pareja roja! ¡Vamos a cerrarla! ¡Alguien lo sabe! ¡Nadie! ¡Piero! ¡Uy! ¡El que va al costado del tenedor y el cuchillo! ¡El plato! ¡No! ¡Mostremos cómo se decía plato! ¡Vamos a ver cómo se dice plato en quechua! ¡Pucullu! ¡Ya no nos olvidemos chicos! ¡Pucullu! ¡A ti Panacuj de la siguiente semana! ¡Así es! ¡Recordando los inicios! ¡Le toca a Piero! ¡Vamos con Hayari! ¡Saya! ¡Cachy, Cachy! ¡Cachy, Cachy! ¡Cachy, Cachy! ¡La fregué sin querer! ¡La fregué sin querer! ¡Muy bien! ¡Te la sabías igual! ¡Sí te la sabías! ¡Muy bien! Vamos con Jonathan, Hayari. Vamos a verlo ahora mismo. Jonathan, ¿cuál será? Sayay, barriga. Wixa. ¡Wixa! Vamos, caramba. Barriga, Wixa. Vamos recordando. Carlita, te toca a ti, Hayari. Sayay. Sayay para Carla, cinco. Pichja. Eso, qué suerte. Rápidamente vamos a un corte comercial y después vemos cómo ha quedado la situación. Cuti Musascuña, me podría fallar. ¡Adiós, donel! ¡Adiós, donel! Nos ennoviamos en marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta, amigo Eso. ¡Pasa hermanito, paso! Mi querido Sácalo, les eleva para bailar un poquito El juego que se viene es una cosa de locos Es un enigma Como la cara que está detrás de esta mascarita Tan bonita, gracias Arte Ordoñez Claro que sí, Juan Carlos ¿Qué te parece si mostramos inmediatamente El puntaje acumulado de nuestro Satipanacucuna? Vamos con Guatuchi O enigma Puntaje acumulado también lo vamos a ver, Juan Carlos Ahí lo tenemos, Jorana Villalba 700 puntos Carlita, 690 puntos Porque le hemos subido 20 puntos Piero queda con 870 puntos A cada uno se les está sumando 20 puntos Porque... Ahí está aumentado Y Piero con 870 Ya tienen sus 20 puntos extras Que pueden usar en los comodines Claro que sí Ya podemos iniciar Guatuchi Chicos, es el momento De que ustedes puedan resolver el enigma Completando las palabras en quechua En nuestro crucigrama Ahora sí, ya conocemos las reglas Tienen que las palabras Ponerlas en quechua En este hermoso crucigrama Y para comenzar Usamos la botonera La botonera Rápidamente están concentrando Están analizando las palabras Para decir cuál pido primero Manitos atrás A la cuenta de Kimsa Iskay Jujayari ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ahí está, a ver, una vez más A la cuenta de Kimsa Iskay Hi 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 Jonathan Inicia Vamos Jonathan Horizontal Vertical Están pidiendo puntaje acumulado Y yo diciendo Guatuchi Disculpen, disculpen Hay que asumir presión Ya Estamos emocionadísimos Vertical Vertical El cuello de ellos Wow En quechua El cuello de ellos Compro este Consonante Jonathan CONSONANTES. 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 CONCUNCA. CONCUNCA. SERÁ CONCUNCA. Uy, no, no. Uy, Jonathan. ¿Te ha pasado lo mismo? Vamos, Carlita. No, la aseguro. ¿Compro vocal de la 1 Vertical? Hola Vertical. Va a completar la palabra que inició Jonathan. ¡CUNCANCU! Óigame, muy bien. Piedito, has tenido tiempo para revisar las palabras. ¿Cuál te conviene escoger? ¿Horizontal, Vertical? 7 Vertical. 7 Vertical. Besito. Muchaicha. Besito. Muchaicha. 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 ¡Eso! ¡Vamos, Piero! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, Jonathan! Ahora sí, has tenido más tiempo para pensar qué palabra vas a escoger. ¿Horizontal, Vertical? Ya, OK. Este, Vertical, esta agua. Cuatro, Mialita. Vertical, cuatro, Mialita. ¡Mmm! Ya la vi. Ya la vio, Juan Carlos, pero no podemos hablar. ¿Cuánto quisiéramos decirlo, no? La pracha. Piénsalo bien. ¿Cuál, perdón? La pracha. La prachay. ¿Era prachay? ¿Era prachay? ¿Era prachay? ¿Será era prachay? ¡Bien! ¡Sí, Jonathan! Ya la ibas a pregar, hermano. Era prachay. Se acordaron las indicaciones de ayer de su Y final, ¿no? Porque la Y final lo hace posesivo. Muy bien. ¡Vamos, Carlita! Es tu turno. ¿Qué escogerán? Hay una bien fácil, ¿eh? Es la primera que hubiese escogido yo. A ver. Dos vertical. Dos vertical. Dos vertical. Rama. Rama. Rama en Quechua. Lo hemos aprendido también la semana pasada. ¿Zankai? Dos. Vertical. ¡Ay! Era horizontal. ¡No! 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 Ya pasó tu turno, Carlita. Esperen. Vamos a preguntar. Ella quería decir dos horizontal, que es cactus. Y la dijo bien. Pero, pero dijo vertical. ¿Qué hacemos? Le damos el puntal. ¡Eh! ¡Eh! Entonces. Pero hay que estar muy atentos, ¿ah? Muy, muy atentos. Entonces, horizontal. Vamos a completar Sankai. El dos horizontal ya lo tenemos. ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Solo por esta vez. Muy bien. Pierito. Quimsa. ¿Horizontal? Tres horizontal. Tres horizontal. Tres horizontal. Tu verdurita. Mmm. Tu verdurita en Quechua. Ya sé cuál es ya. Juan Carlos ya lo tiene, ¿no? Yuyu Chayqui. Yuyu Chayqui nos dice. ¡Yuyu Chayqui! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Piero! Estaba estudiando durísimo. Ahí está. Está difícil, ¿eh? Y yo me voy acordando también. Jonathan. Ok. Horizontal hook. Horizontal uno. Horizontal uno. Nuestro búho. Nuestro búho en Quechua. ¿Cómo lo conjugamos? Búho lo hemos visto muchas veces en el Isca y Isca y Manta. Sé que el búho, pero lo demás no sé. Así que compro consonantes. Así que, a ver, David, compra consonantes de uno horizontal. Muy bien. Jonathan tiene la raíz, ¿no? La palabra matriz. TUCUNCHIC. 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 ¡Muy bien, Jonathan! ¡Muy bien! Ahí está. Vamos a cobrándonos. ¿Qué más? Carlita, es tu turno. TUCUNCHIC. Cuatro horizontales. Cuatro horizontales. Asado. Ojo. Ya. Mejor. Compro consonantes. Compra la segura consonante de cuatro horizontal. Canca. Era canca. Ya estaba cantado. Cusa, cusa. Muy bien. Tiero, es tu turno. Vamos contigo. Horizontal o vertical. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, voy a intentar la ocho horizontal. Ocho horizontal. Nuestro dinerito. Nuestro dinerito en quechua. Muy bien. Juljichancu. Juljichancu. Oh, Juljichancu. Juljichancu. Oh. Juljichancu. Tiene la palabra raíz, ¿no? Lo que está haciendo es conjugar con los sufijos que hemos hecho en la semana. Ya la tengo. Sin embargo, no acertó en esta oportunidad. Vamos a ver. Me toca Jonathan. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien de repente? Jonathan. Jonathan, tu turno. Compro consonantes en la... ¿En la ocho? Sí, en la ocho. Ocho horizontal. Compro consonantes. Va a completar lo que Piero inició. Ya. Te falta conjugar. Los atipanacus, como hemos visto, saben las palabras raíces. Así es. Y lo que están haciendo con este juego es conjugar con los sufijos que hemos ido aprendiendo durante la semana. Vamos a ver qué tal le va a Jonathan. Está pensando en completar los sufijos. Intuición. Juljichancu. 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 ¿Puedes decir? Juljichancu. 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 Yo voy a terminar de eso. Pensar no? Cómo combinarla con las raíces. Pensar en cómo conjuga con los sufijos. Muy bien, muy bien. ¡Uh! Vamos, Carlita. Te toca a ti. Vayan pensando. Los que no están jugando, ¿qué les conviene tomar? A ver. Horizontal, vertical. Tenemos todavía palabras libres, Carlita. Yo les recomiendo también aquí tener clara la raíz, ¿no? Hay varias, ¿sabes? Yo las tengo acá. A ver, la tres... Tres vertical. Tres vertical, nudo. La primera que hubiese escogido. A ver, de repente en redes sociales también nuestros amigos desde sus hogares quieren participar. Escriban sus respuestas. A lo mejor ya lo han conjugado rápidamente también. Participen. ¿Vas a comprar algo? No. ¿Vas de frente? ¿Quito? ¿Quito? ¿Será Quito? Manama y Inchu. Cinco vertical. Cinco vertical dice Piero, que es luz. Luz en Quechua. Pero una consulta. Sí. Luz también es válido, canxi, ¿verdad? En este caso estamos utilizando otra palabra. ¿Verdad? O sea, veamos los cuadraditos que tienes en el casillero. Así es. Entonces compro, consonante. Compra, consonante. ¡Axi! Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos con Jonathan. Ok, este, vertical, este, sojta. 6, vertical, loma. Loma. Loma en Quechua. Lo hemos aprendido también. Iskay, iskay, manta. Es un juego muy estratégico para poder aprender vocabulario. Así es. Compro, este, consonante. Compro, este, consonante. Compro, este, consonante. Compra, consonante. Consonante para loma. ¿Solo? Tan, 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 tan. ¿Solo? Solo son tres vocales. ¿Mujú? ¿Mujú? ¿Mujú lo dijo? ¡Mujú lo dijo! Carlita, ¿cuál escoges? Carla, he estado escogiendo hace un rato, está pensando también. Si elige una raíz o para conjugar. Ya la siete, horizontal. Muy bien. Siete, horizontal, cinturoncito. Y compro las vocales. Compra vocales de siete, horizontal. ¡Uh! Solamente. ¿Chulpicha? ¿Cuál? ¿Chulpicha? Uy, ya está segura, Carla. ¿Qué letra, qué letra es? Segura. Espera, espera. Espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, dice, dice, todos los días nos pongamos el resultado. Dinos la letra que vas a completar. O de repente quieres usar tu... Ya, compra o consonante. Compra consonante. Prefiere no regalarla. Mira, Jonathan. ¡Chulpicha! Jonathan es un buen consejero, ¿no? Está bien, está bien. ¡Cómprale, dice! También hubiese sido una de las primeras que escogía. Sí, sí, pues. Pierrito. Definitivamente, con seguridad. ¿Qué escoges tú, Piero? ¿En cuál estás pensando, Piero? ¿Una horizontal o una vertical? A ver, la 2. 2. 2. 2 vertical. 2 vertical. Solamente tenemos 3 vocales. Falta 1. Ya compro vocales. ¡Cómprate también vocales! ¡Cómprate también vocales! ¡Rumucha! ¡Oígame! Jonathan, mira, la gente está tan convencida que no prefiere no ganar nada, pero me la llevo toda. Jonathan. 5. 6. Capullito. 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 Compro consonantes. Compra consonantes. Consonantes para Jonathan, capullito. ¡Pacha! ¡Un pacha! PONERA. UN HACHA. MUY BIEN. 10 PONERA. CARLITA, TIENES CUANTAS OPCIONES. TREES OPCIONES. SEIS HORIZONTAL. EL BULTO DE ELL. Y COMPRO LAS CONSONANTES. COMPRA CONSONANTES. Y CON ESTA PALABRA ESTARÍAMOS COMPLETANDO LAS HORIZONTALES. A VER. UUH. TU MISIÓN. CON UNA VOCAL, CARLA. VAMOS, CUAL SERÁ? JAJA. 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 JUPIN. JUPIN. ¿SERÁ JUPIN? CON SEGURIDAD DE DIGA MANA, 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 MANA. PIERO, LA TIENES. PODÍA SER TUYO, PIERO. SÓLO HAY DOS OPCIONES. NO, NO ME ARRIESGO. NO TE ARRIESGO. NO TE ARRIESGO. TIENES, NO TE ARRIESGO. PUESESES. CUMPRAS. VOCALES. GASTA SUS 10 PUNTITOS PARA GANAR 10. HIPE. LAS DOS VOCALES ERA EL I. HIPE. ULTO. VERTICAL 15. POR EL PÚBLICO. POR EL PÚBLICO. TRES VERTICAL. PERO COMPRA CONSONANTES. COMPRA CONSONANTES. MIREN, COMO USAN LOS COMODINES. RECORDEMOS UN POCO DE HISTORIA. ESCOGE BIEN TU VOCAL. NO ME HAGA RENEGAR. SE ACORDARON. HISTORIA DEL PERÚ SI NOS VAMOS ACORDANDO. EL LEGADO DE NUESTROS ANCESTROS. AL TOQUE LA SACAMOS. KIPU. VAMOS, CARAMBA, QUE SI SE PUEDE. NUDO, ESO. KIPUY ANUDAR. KIPUSJA ANUDADO. MUY BIEN. CARRITA. LA ÚLTIMA. ¿CUÁLE COGES? SOLO HAY UNA. NO ME DÍAS QUE VAS A COMPRAR BOCALES Y CONSONANTES. NO ME DÍAS. RAMA. NO, NO QUÉ LO QUE HACE ESO. RAMA, RAMA. RAMA, RAMA. RAMA. REB LA. A VER, A VER, A VER. O VAS A HACER USO DE COMODINES Eeh. TU CORO. SE ACABÓ EL TIEMPO. CAIMA. 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 CAIMA, HA DICHO. CAIMA. 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 CA, A, YA, MA, A. CALMA. NO APARECE. NO APARECE. ¿Pero se escuchó el sonidito de bien? ¡Ay, déjame! ¡Carly se acusa! ¡No compró nada! ¡Muy bien! ¿Qué tal se habrá ido? Lo vamos a saber después del corte comercial, ¿verdad? ¡No se mueran amigos! ¡Qué bonito se ve ese tablero! ¡Qué bonito! ¡Cutilla Municuña de Puglias Payacha y tremendo guatuchi hemos tenido! ¡Ah, la cosa está que quema! ¡Bien estratégico, sí! ¡Qué día, qué día! ¡Hemos estado como que nerviosos y todavía quedan aún los nervios! Pero durante el corte ya los chicos, los atipanacu, se han relajado un poquito para continuar con la competencia. ¡Así es! Y viene un juego que normalmente marca la diferencia. ¡Iskay, Iskay, Manta de par en par! Rápidamente vamos a mostrarles 15 segundos lo que hay detrás a la cuenta de... ¡Kimsa, Iskay, Hu, Hayari! Tenemos 15 segundos para memorizar las palabras atipanacu, una. 150 puntos están en juego. Como vemos, seguimos con los verdos. ¡Iskay, Hu, Tukuru! ¡Ahí está! ¡Buen tiempo! ¡Muy bien! Vamos a comenzar rápidamente. Miquel, yo y Hachac, muy atento, maestro. Manitos todos bien atrás. Y a la cuenta de... ¡Atrás, atrás! ¡Iskay, Hu, Hayari! ¿Quién fue? ¡Aligny! ¡Aligny! ¡Carlita! Tienes oportunidad de lanzar muchísimos pares. ¡Aprovechalo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lanza tu primer par! 3, Kimsa! 3, Kimsa con... ¿Y el 17? ¡Y el Chuncahachisniu! ¡13, 17! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Una gran oportunidad! ¡Pierito! Bueno, aquí ya no hay opción. ¡Vamos, Piero! ¿Cuánto? Taua. ¿Cuatro? Taua, cuatro con... Iscai, chunca y niu. ¿22? No, 21. 21. Iscai, chunca, jugniu. Cuatro y 21. 21. ¡Apá! ¡Apá! ¡Qué bonito, ¿no? Llevar. Esa palomita está llevando algo, el pajarito. Llevar. ¡I, i, i! La palomita. En la gavieta. A ver. Cinco es pich. Pich ja. Pich ja. Muy bien, Piero. Piero ya no tiene clara. ¡Apá! ¡Callar! ¡Callar, ¿no? ¡Callar! ¿Qué más? Más dos parecitos, Piedito. Soxta. Seis. ¿Suchta? Pues también es válido decir Soxta. Sí, Soxta también es válido, por supuesto. Chunca, Puzaj. Puzajniu, 18. Seis y 18. 18. Así será. Sí, sí, 18. ¡Oh! 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 Jonathan aplaude muchísimo. Yo no sé si va a ser porque va a sacar muchísimos pares. O será que se alegra con el triunfo de Piedad. Isca y dos. Y chunca, Hanchisneyuk. Y 17. Dos y 17. Pucayarsa, Pucayarsa. ¡Pumeralza! Sonrojarse o avergonzarse, muy bien. Los letras y Panacuja aplauden, Gusa. Seis con... Isca y chunca, Soxtaniyuk, Soxtaniyuk. 26, ¿quieres decir? 26. 26. Isca y chunca, Soxtayuk. Así. Así. Ah, era bajo. Ah, ya. Está por ahí. Yaja, yaja. Casi, casi. Reír. ¿Qué más, Jonathan? Así, reír. Ok, este... 15. Tres con... Isca y chunca. Y 20. Con 20. Tres y 20. Vamos a volar. ¡Oígame! ¡Wow! Jonathan, nos está sorprendiendo. Muy bien. ¿Cuántos pares va? Tres pares. Ya va tres pares continuos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, sí, ya. A la fe, nomás. Ya te quedaste, ya. A la fe. Un momento, ya puedo más, dice Jonathan. Ok, este... Janchis y... Siete. Isca y chunca... Siete. Isca y nillo. 22. Siete y 22. Siete y 22. Uy. Sin embargo, ya le dio la oportunidad a los siguientes a Tipanacuzcuna para que puedan observar los siguientes pares. Carlita, vamos, es tu turno. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Carla. Ya, eso es por todo a mis pares. Dale con fe, dale con fe, que sí se puede. Siete, Janchis. Janchis con... Con 19. Con 19. Chunca y iscuniyu. Janchis. ¡Chunca y iscuniyu! Piero también tiene mayor posibilidad de sacar pares porque ya han develado varias imágenes. Puede ser. Vamos, Pirito. Vamos, Pirito. Isca y chunca, tawai. 24. 24 con... 24. Y... Y... Dinos tú. 24 y... ¿Qué número será? Isca y chunca, pitch high. Con 25. Ya está. 27, 27. 27. Y isca y chunca, Janchis niu. 24 y 27. ¡Oh! ¡Panamá, Janchu! Tienen más posibilidades. Ya son varias las imágenes reveladas. Lo que pueden hacer son números, voltear números que todavía no han sacado, ¿no? A ver, Jonathan. Abramos el tablero, dice la gente. Pero bueno, voy a probar esta. Janchis y... 7, ¿eh? Isca y chunca, tawai. Y 24. 7 y 24. 7 y 24. 7 y 24. ¡Wiñas, calcutechi, maná! Salieron las mismas imágenes. ¡Oh, Carlita! Carlita. Vamos contigo. El hook y el... Isca y chunca, tawai. 1 y 24. 1 y 24. ¡Tarpu y cutichi! ¡Ay! ¡Piero! A ver, este... Ah, Janchis. 7. 7 para Piero. Y chunca y chunillo. Y el 19. 7 y 19. 7 y 19. ¡Wiñas, jamás que hay otra vez! El mismo par. ¿Qué está pasando? El mismo par que no es. ¿Qué sucede? Vamos, Llega, Carlita. Tranquilos, chicos. Yo creo que les hace falta un muy chaykusu. ¿Qué les parece? Muy chaykusu, todos. Eso, muy chaykusu. Vamos con todo. Nos cambiamos de sitio. Nos cambiamos de sitio. Carlos, sí. Vamos para acá. Cambiemos todo. Ahora todo cambió, ¿va? Todo cambió. Y llegan los pares. ¡Pusaj! Y chunca, quinsanillo. Y tenemos 13. 8 y 13. Quinsayu. Chunca, quinsayu. ¡Oh, claro! ¡Tartuy! Mira, desde este ángulo lo veo más fácil. Este es el ángulo de los antipanacos. Chunca, quinsayu. 1 y 13. 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 Chunca, quinsayu. Chunca, quinsayu. Pusajnillo. Pusajnillo. Chunca, pusajnillo. 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 ¡Fusajnillo! ¡Jajuy! ¡Jajuy! Bien, frotar. Hájuy es frotar. Frotar. A ver, para los televidentes, Hájuy, frotar. Siguiente par con Carla. Siete. Siete. Siete con... Y el Izcaychunca Izcaynillo, 22. Y 22. Siete y 22. Siete y 22. ¡Wiñastra, otra vez! No sé de qué pasa con los antipanacos. Piero y Carla, ya es tres veces consecutivas que van sacando ese mismo par y no es, ¿no? No, no es. Ya había salido, ya. Estamos intentando. Está intentando. Estaba intentando. Ya tengamos la seguridad que no es, que no es. Vamos, continuemos, Pierito. A ver, Hanchis, igual, y con el 23. ¡Otra vez! Siete y 23. No, pero esta vez he intentado con el 23. ¡Oh, Pambo, y manada es! ¡Oh! Jonathan. ¿Ya salió 12? ¿Ya salió el 12? ¿Ya salió el 12? Yo creo que sí. Ah, ok, bueno, un número que no haya salido fue... Creo que... 9, ok, este... Eh... ¿Ishun? 9. 9 con... 9 y... Está difícil ese tablero, ¿ah? Ok. ¿Ishkai chunka? ¿Ishkai chunka? ¿Ishkai chunka? 22. ¿Ishkai chunka? 9 y 22. ¿Ishkai niu, no? ¿Ishkai chunka, iskai niu? Likki. Otra vez. ¿Ishkai chunka? ¿Ishkai chunka? Bien, chicos, bien, bien, vamos, vamos. Ahora puede venir el siguiente par. ¿Todo en español? PORQUE LOS NUESTROS. 9 y 23. APAMOS, OÍGAME. MUY BIEN. VAMOS, CONTINUEMOS. 7 y 12. OÍGAME. RECORDADO. 12 CON. PARA ELLA PUEDE DEMO. 10 Y 12 Y 24. 12 Y 24. QUITICHI. RESPONDER PUEDE SER. RESPONDER, APA MUY TRAER. YO SE PERSEVERANTE. DALLE PERITO. TENEMOS 30 Y 7. 30 Y 7. SACSASJA. YONATAN, RAPITO. Siete y diez. Siete y diez. JANCHIS y CHUNCA. ¡Dígame! Crecido, muy bien. Once y veintiocho. ¡Once y veintiocho! Ahora se hacen todos los pares seguros. ¡No! Ya recién sale la imagen de Guajana. ¡Carrita! Ahora sigue. Ya. ¡Once y veintidós! ¡Once y veintidós! ¡Yiqui! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yiqui es romper! Pero romper algo adrede, ¿no? Con la mano o rasgarlo. Siguiente parcito. Diecinueve y treinta. ¡Oh! Se devela, se devela. Pero piedra, piedra de romper. A ver, este... 16. 16. 16 y treinta. 16 y treinta. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eso! ¡SAKSASHA! ¿Qué es SAKSASHA? ¡Uh! Satisfecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Dale con todo. SAKSASHA satisfecho, Piero. Vamos con tu siguiente par. ¿Qué más? ¡Chunka Pichai! ¿Ya? Y... ¡Dale, goto! ¿Qué más? ¡Chunka Pichai! ¡Y dieciocho! ¡15 y dieciocho! ¡28, 28! ¡15 y 28! ¡15 y 28! ¡15 y 28! ¡Y Piero se sorprende con su resultado! ¡Continúa, Piero! ¡Dale! ¡Dale, Perito! A ver... ¡Pichai Rapín, Rapín! ¡Chunka Pichai! ¡Chunka Pichai! ¡14 y 27! 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 ¡Puchu! 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 ¡Oiganme! ¡Le ganamos! ¡Más KAY! ¡Más KAY! ¡Fuerte aplauso para Satisfecho! ¡Nos vamos a un corte comercial! ¡Ya regresamos! ¡Cultimos a CUNYA! ¡Cultimos a CUNYA! ¡Cultimos a CUNYA! ¡Muchos míos! ¡Cultimos a CUNYA! 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 ¡Claro que sí! Bueno, por esta alegría quiero también agradecer a nuestro querido amigo Mauricio Vera, que nos ha acompañado desde el principio aquí en Puchuilas Palencia de la Misa. ¡Fuerte aplauso para Mauricio! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Mauricio! ¡Te queremos muchísimo! ¡Te queremos muchísimo! ¡Rápidamente! ¡Tercer lugar de esta última semifinal! ¿Quién ha sido? ¡Tercer lugar! ¡Carla Tapia con 780 puntos! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para Carlita! ¡Muchas gracias Carlita! Y ahora los dos, Piero y Jonathan adelante. ¡Vamos a anunciar el primer lugar de esta última semifinal! ¡Es para... ¡Yonatan Villalba con 820 puntos! ¡Y Piero queda con 1000 puntos! ¡Se van a gran final con 1000 puntos! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Muchas gracias Puguias Payacha y gracias TV Perú! ¡Amigos! ¡Tú para el Chicago! ¡Se viene la gran final próximamente! ¡No se lo pierdan! ¡El último bastión inmediatamente! ¡Ahorita! ¡Hipa Jar Cajuna! ¡Muchas gracias! ¡Que tengan un bonito fin de semana amigos! ¡Eh, Rafael mío! ¡P take it! Eh, yo, eh, yo, eh, yo, eh, yo,《Jolly!》 ¡Cada vez que yo te veo, ey, «Me dan ganas de chuparte los dedos!» ¡Eh, o, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Oké!